Este tema hablando sobre si hay que ser humilde Eso es de la polla a todos, ¿sabes? Tienes que tener humildad, ¿eh? Diga lo que quieras, tú sabes, Frente Infana siempre está ahí Humildad recuerda, de verdad estoy cerca Oscuridad pero al final se me abrió una puerta Ráil la conserva, ya no aguanto más Infame enciende el micro, todos contra las cuerdas Humildad recuerda, de verdad estoy cerca Oscuridad pero al final se me abrió una puerta Ráil la conserva, ya no aguanto más Infame enciende el micro, todos contra las cuerdas Y dime quién porfía de mi pía, que es el rap que brilla Sencilla manera de expresarme, te voy a joder Sirve aquí de guía, un ritmo que me lía Los dedos de alguien que ansía, romper su alcancía, voy a recaer Sal y siente luz del día, inconscientemente mira A los lados no confías, preocupado mal respiras Reservado piensas, que hasta tu sombra te compira Contra tu honra de mentiras, recarga tu corazón de pila Sincero con otra razón, vomitiva Siempre supero tu frase superlativa Alternativa Cambio de sexo pa' cabrones, quieren cambiar mi universo Hablo del rap visto como comercio Dividido en tres más de dos tercios Distinguidos pero después se venden por un precio Ileso, solo quedamos de esos Nacidos únicamente para la música A perpetuamente presos Por eso, valen en oro todos sus besos Y eso es tu boca, yo sin la coca estoy tenso Pienso en relajarme y me altero Pero me rodeo, leo y no aprendo Te señalo con el dedo Eres culpable, creo habilidades Luego conversos, antigolpeo Con seguridad empieza el torneo Típico los nervios, crítica y más falseo Dentro de este mundo como en otros Solo quieren famoseo Y no hablar de perreo Mujeres, dejar que la tomen Mi opinión sobre estos lazos es caramente No comment, oh man Los namos espalmados en los culos Para que las tías los noten Le come la boca si sabes que hace cinco minutos Rapeamos y pones Yeah, frente infame Tú lo sabes Semisidro en 2007, sur profundo Yeah, me encanta el rap Vivo para ello, cabrón Tú callas, solo callas La otra 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 Gracias.